Y bueno amigos, ya estamos de vuelta por acá por la consola y esta vez hablaremos de un espectacular juego. Él es Medalla de Honor nacido en el aire. En esta ocasión controlaremos a un soldado de la 82 División transportada desde los Estados Unidos, con el que tendremos que realizar diferentes misiones. Aunque todas ellas tendrán algo en común, comenzarán con un salto en paracaídas. Este factor será muy importante ya que antes del descenso, nuestro avión sobrevolará la zona ante un intenso fuego enemigo. Y de nosotros depende decidir el punto en que saltar, siendo necesario analizar el mapa, para luego hacer un deceso controlado. Durante la caída podremos tirar de las anillas de dirección y de esa forma avivar a izquierda y a derecha, incluso frenar tirando de ambas a la vez. Lo que será necesario para no aterrizar con demasiada velocidad, porque podemos quedarnos enganchados en los árboles, caer en el agua o aterrizar encima de un grupo de enemigos que no dudarán en abatirnos. Disponible para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Pasando a otro lado tenemos a StarCraft 2, donde su contenido gráfico es espectacular. Su argumento nos sitúa en una guerra de proporciones galácticas, donde las mismas tres razas de la primera entrega se disputan el control del universo. Y más concretamente nos referimos a los Terrans, descendientes de los humanos y capaces de adaptarse a cualquier situación. Los Protos Una avanzada raza guerrera que además cuenta con la mejor tecnología y la habilidad de comunicarse telepáticamente. Y los Terrans, unos feroces aliadísimos con una estructura social de colmena, donde todos sus edificios y vehículos son en realidad seres orgánicos vivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It's about time! Ahora vamos a hablar de uno que es muy popular en todo el mundo y no podía ser más que otro que Spider-Man 3. El juego se concentra en que nosotros tendremos que realizar los movimientos como si fuéramos el verdadero Spider-Man. Como por ejemplo, mover nuestro brazo para colgarnos y avanzar entre los edificios o hacer girar la tela de araña y atrapar con ella algún enemigo. Disponible para Wii, A-Box 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP y PC. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al momento de la Noticonsola y en esta oportunidad les ofrezaremos información sobre Shadow Room de Microsoft que derriba por primera vez la artificial barrera que separa a los jugadores de la consola y del PC y se acerca más al objeto de lograr la convergencia total en el campo del ocio y del entretenimiento. digital de nuestra generación. Shadow Room permite a todos los aficionados de los videojuegos disfrutar de una experiencia de juego online con independencia. Si usan una consola Xbox 360 o un PC, esto se ocupa un fin a la artificial división que separa a los jugadores de todo el mundo representando todo un mito en lo que se refiere a la capacidad de conexión entre distintas plataformas. Se trata de una evolución lógica en estrategia de Xbox 360. Noticonsola Y bueno, queridos amigos, ya venimos con más de La Consola en esta parte y nos vemos en el próximo Negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!